Producciones Rebelde presenta El haberte conocido Intentaré borrar La Matona Que bien se ven Quizás si el miedo no me hubiera detenido Hoy bailaría esta canción conmigo Tropo Callado Y yo también Y la actuación especial de Tareto Norteño Oscuridad La que siento porque tú no estás Evento totalmente gratuito Domingo 18 de junio Baile de octava en San Lorenzo Tlacoyuca en Milpa Alta Ciudad de México Te invita Mayordomía 2016-2017 Esto fue Una realización de Producciones Rebelde Producidos a tastez-no Producidos a tastez-no Réal Baile de octava en gado